La población en Masaya ha bajado un poco la guardia sobre el COVID, por lo tanto hay que retomar esas medidas para prevenir dicha enfermedad, dijo el excarcelado político Marlon Powell. La gente de manera original, como ha sido autoconvocada por decirlo así, ha caído en una especie de prevención, porque lógicamente en el gobierno no ha habido una política directamente para poder contrarrestar el contagio. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para decir enérgicamente que algunas personas están obviando ya las medidas de prevención. Eso es peligroso, puesto que epidemiólogos de renombre dentro y fuera de Nicaragua están diciendo que puede haber un rebrote. Y eso traía consecuencias fatales en la población que, como digo o repito, no tiene el gobierno una política para poder paliar esa situación. Entonces, yo creo que la gente debe continuar en la autocuarentena. Es lógico, la gente tiene que buscar cómo sobrevivir, cómo negociar, cómo trabajar. Sin embargo, deben de tomarse siempre las medidas. Esta pandemia vino para quedarse, solo Dios sabe por cuánto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los que carecemos de una verdadera institucionalidad, de un Estado? Entonces, ¿de qué? De prevenir, porque solamente el pueblo salva al pueblo. El turismo es casi pírrico, es totalmente pírrico en Masaya. Lógicamente, el gobierno trata de enviar un mensaje distinto, un mensaje como que sí, todo está normal. Pero aquí nada está normal, por dos razones. Por la política social y por la salud que no existe en este país. La gente ha venido al suave o paulatinamente bajando un poquito la guardia en ese sentido. Es por eso la preocupación. Como no hay autoridades, entonces la población debe hacerlo de manera independiente, de manera que se evite cualquier contagio. Noticias 12, Darlen Tellez.